Diario Municipal de Danzas Folclóricas, dirigidos por Seba García. Adelante. Vengo desde el olvido, toro serrano. Pa' ver si mato penas, carnavaleando. Pa' ver si mato penas, carnavaleando. Me anda faltando plata, bonilla y karate. Y un empujón del diablo, pa' enamorarme. Y un empujón del diablo, pa' enamorarme. Carnaval, escarpero, la copa y la albahaca, llorando en el vino. Los caballos atados, vuelven a la luna el galope tendido. Y un empujón del diablo, me anda faltando. 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 Gracias por ver el video. ¡Se acaba! ¡Vamos a prepararse, que tiene el palito nomás! 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 Seguro esa mujer bruja yo también te brujería Hacia aquella urna de vuelta donde te duele mi vida Dejame tocar tu cuerpo, que tibio lo habías tenido Cuando te rocen mis manos te viene el escalofrío Cuando te rocen mis manos te viene el escalofrío Vengo desde el olvido, toro serrano Pa' ver si mato penas carnavaleando Pa' ver si mato penas carnavaleando Me anda faltando plata, dicha y coraje Y un empujón del diablo pa' enamorarme Y un empujón del diablo pa' enamorarme Carnavale, escarperos, la copa y la albahaca llorando en el vino Los caballos atados vuelven a la luna el galope tendido Y un empujón del diablo pa' enamorarme Taller de Danza Folklóricas Municipal de Catriló Dirigido por el profesor Juan Tineo Los aplausos de todos ustedes para recibirlos Con esta samba terrestre Y toda la ternura se soltó de tu pañuelo Y con locura te amé Mirándote a los ojos Y con locura te amé Mirándote a los ojos Qué lindo es verte apasionada Qué bello es el lenguaje de esta samba Cuando bailar Cuando te entregues a mí Te cantaré esta samba Cuando te entregues a mí Te cantaré esta samba Bailarín del universo Bailarín de toda la haya Que conoces los secretos más profundos de la danza No sabes lo que es belleza Si no has bailado una samba Ella sabe de ternuras De pasiones De nostalgias No hay mujer más seductora Ni hombre con su elegancia Dones que sólo llegan Cuando bailas una samba Bailando La samba Vidita entraste en mis anhelos Será que bailando Tus ojos Me han dicho Te quiero Te quiero Te quiero Será que bailando Tus ojos Me han dicho Te quiero Te quiero Te quiero Bailando La samba Vidita Ya voy a tu encuentro La luna En tu pelo Es el brillo Que mira mis ojos Primero Llenaría de luz Toda mi alma Si un beso me diera Todas mis nostalgias Se harían quimeras Samba Samba Compañera No calles Tu canto La noche Entera Y el aura llega de pronto Como apurando Como apurando las ganas La piel Tirita de frío Las venas Cauce de lava Son siete pasos sublimes Coronación de la samba Bailando La samba La noche ha caído en su pelo Y el campo agradece Que sus pasos llenen de flores Su verde Y el campo agradece Que sus pasos llenen de flores Su verde Bailando La samba Sus labios Son lo que más quiero Y aunque Ella se aleje Mi samba La llama Y hace que Regrese Llenaría de luz Toda mi alma Si un beso me diera Todas mis nostalgias Se harían Quimeras Samba Compañera No calles Tu canto La noche Entera Adentro Adentro Bailecito Santiago Cantadito Para vos Tomadito De la mano Caminemos Al amor Tu me diste Una rosa Yo te regale un clavel Manojito De esperanza Entrelazando un querer Santiago Santiago Mi corazón Sueña Sueña Con vos Con devoción Un gran querer Ararai 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 Bailecito Santiago y yo Cantadito Para vos ¡Adiós! ¡Adiós! Eres nota de guitarra y dulzura en el cantar Soy la copla más divina que Dios me ha querido dar Como flor la primavera, cual morada en florecer Como brinda la mañana de ese bello amanecer Santiago, mi corazón sueña con vos, con devoción, un gran querer Bailecito Santiago, cantadito para vos Noticias 10